Música Aquel 6 de junio del año del 2016 es una fecha histórica para el municipio de Pénjamo. Daba inicio, amigas, amigos, la implementación de un programa de reforestación sustentable. El boulevard hacia la estación de Pénjamo se convertiría en toda una zona arbolada gracias al esfuerzo de María de la Luz Centeno y su grupo de ayuda mutua impulsados desde luego por el gobierno municipal de Pénjamo. Veamos, veamos cómo fue. Porque todos los que han sido penjamenses del año nos están dejando algo a todos los penjamenses, ¿no? Es algo que está trascendiendo y que nos van dejando. Es como en este caso aquí con María de la Luz, la cliente todo lo decimos. Bueno, pues aquí con María de la Luz, hoy ella se hizo cargo de todo este, vamos, este, bulevar desde aquí hasta la estación con un grupo de personas que la han acompañado. Y bueno, pues esto es un legado igual que va a quedar para muchas penjamenses. Esto, no sé si alguien me haya tenido oportunidad de verlo hace cinco años, que empezó, ¿verdad? Hace cinco años empezó esto aquí. Y este, pues no tiene ni comparación, ¿no? Qué era lo que había aquí, cómo lo vemos el día de hoy. En cinco años de trabajo, ahí está, ¿no? Primero, hacer crecer los árboles. Había que enfrentarse desde que no queríamos dejarnos crecer, los quebraban, se lo probaban, todo pasaba. Y fue todo ir trabajando y trabajando y trabajando en este, en arbolar primero toda esta parte, ¿no? Y el día de hoy, pues lo vemos, ¿no? Como ya es un lugar muy, muy distinto y que va a quedar como un patrimonio, pues para todas las generaciones que vienen. Todo esto es lo que representa a la ecología y lo que representa también, pues para un lugar, este, desparcimiento, para hacer un deporte y recreativo. Y igual, cada penjamense del año ha estado dejando algo para, este, todos los penjamenses. Y también hay que darle su reconocimiento al licenciado Camarillo, ¿verdad? A Maribel, al suroeste, que han hecho posible y no se desaniman y a trabajar y trabajar todos los años para que continúe esto. Y es así, como en estos momentos termina la larga espera, el día de hoy, el alcalde le entrega a la precea Hidalgo Padre de la Patria, la penjamense del año 2020, María de la Luz Centeno, y en su grupo le ayuda mucho. Un aplauso, por favor, bienvenido. Un aplauso, por favor, bienvenido. de Pénkamo 2018-2021 y la Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato presenta reconocimiento a la SED Leticia Mejía Espitia por su valiosa participación en el Grupo de Ayuda Mutua Pénkamo, Guanajuato 8 de mayo del 2021 Se iban a hacer el siguiente reconocimiento es para la SED Norma Menchaca Rodríguez Continuamos con los reconocimientos igual para SED María de la Luz Manríquez Espinosa ¡Bravo! 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 ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Gracias por todo su trabajo! Bueno, la siguiente persona es el señor Gerardo Reyes Mosquera ¡Bravo! El siguiente reconocimiento para C. Imelda Magaña Felipe Bueno, yo vino el día de hoy se lo guardamos por aquí se lo guardamos para mandárselo Bueno, el siguiente integrante de este grupo de Ayuda Mutua es Gerardo Reyes Centeno El siguiente reconocimiento para René Reyes Centeno ¡Bravo! Continuamos con Josefina Reyes Barba y bueno pues el reconocimiento para don Roberto Reyes Centeno Continuamos con Marielo Guadalupe Troncoso Javier Castillo Andrade Blanca Leticia González Quinares María del Carmen Villanueva Cerrato Bueno, tenemos una mención honorífica Desafortunadamente el delegado de Educación Región 6 licenciado Gabriel Espinosa Muñoz no pudo estar presente nos piden, nos disculpen, les ocurrió una emergencia en contra delito de estimadora pero bueno, alcalde por favor hágame el honor de entregar esta mención honorífica por favor dice la mención suroeste de Guanajuato el H. Interviento de Pénjamo 2018-2021 y la Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato otorga la presente mención honorífica al maestro J. René Felipe Centeno Rosa por su destacada participación en la reforestación del Parque Lineal Pénjamo, la estación Pénjamo, Guanajuato a 8 de mayo del 2021 y la City de Mariano Pénjamo bueno, pues creo que las personalidades que están aquí en el Estado merecen un aplauso y una forna, pero bien fuertes, porque realmente se han desgastado físicamente por tener este lugar tan maravilloso el edificio de las y los pensamientos y del mundo entero Así que por favor, brindémosles un fuerte aplauso de maravilloso. Conémoslas, los jefios, su familia, se deben de sentir bien orgullosos de ustedes, en verdad. Y ahora, bueno, pues voy a pedirle por favor que pasen a sus lugares. A nombre de mis compañeras del Grupo Ayuda Contúa, les doy las gracias por habernos desplendido con la presea de don Miguel Caldo, padre de la patria. Por lo cual, nos va a sentir muy contentos y estimulados para seguir adiós bien. Muchas gracias. En el año de 2014, el doctor Fabriolando de Alta, director del Centro de Salud de Descocinos de Hicamos, nos invitó a las personas que tenemos algún problema de salud, tal como diabetes, depresión, sobrepeso, a que conformáramos el grupo de ayuda mutua con el fin de que fuéramos activas a través del ejercicio y logramos que lográramos tener una mejor calidad de vida. Fue así que iniciamos haciendo ejercicio y posteriormente aprovechamos el programa de reforestación que inició nuestro presidente, Juan José García López, al plantar 500 arbolitos. Fue ahí que nos hicimos responsables de atender estos arbolitos. Gracias al doctor Leonardo, aquí presente, por la orientación y por sus buenos deseos, porque ahí es que iniciamos. El día 6 de junio del año 2016, nuestro presidente municipal, Juan José García López, en conjunto con el ingeniero Martín García, director de fomento agropecuario, tuvieron la gran idea de convertir esta zona árida, llena de maneta, en una extensión de casi 3 kilómetros, en un espacio agradable para disfrutar de naciones y familias, plantando, como lo dice ya, estos 500 arbolitos. Fue así que tuvimos la oportunidad para contribuir a la mejora de este ambiente. El Grupo de Ayuda Mutra reconoce algunas facilidades que nos brinda a través del presidente, al tesorero municipal, el contador, José Felipe Martínez, que nos proporciona lo que ocupamos aquí en los arbolitos, al señor Eduardo Rojo, que está al pendiente de que nos den la cifra de agua, porque sin ello, esto no sería, no sería por nuestro presidente. Y claro, no podemos dejar de agradecer a Mandel, a los camarillos, al turista de Guanajuato, que gracias a ellos, hoy estamos aquí, y que siempre hemos contado con su motivación para seguir adelante. Hacemos una despedidaización a las personas a los que hacen este tipo de trabajo, y que también continuemos en el plazo, asignales de ejercicio, actividades físicas en este espacio. Por último, les comparto esta frase. No pretendemos que quiera el mundo. Simplemente invitamos a participar y ser un factor de cambio en el espacio que compartimos en nuestras familias y como funcionar. Muchas gracias. Se vio sustancialmente integrado por la labor de ¡Ni triatas en ten, hombre! Como le decimos todos. Y desde luego, por todo ese grupo de mujeres que día con día están presentes en este sitio. Las cámaras amigas salinos están enfocando, se puede apreciar, se puede ver. Un centro totalmente limpio, bonito, espacioso. Y quienes tenemos la curiosidad de venir en las mañanas, vemos la enorme cantidad de personas que por aquí circulan, haciendo sus ejercicios matrimonios. María de la Luz Centeno y su grupo de ayuda mutua. Un ejemplo que nos invita a seguir sus pasos para ser mejores benjamenses.